Esta noche sobre la carretera Federal 90 a Pénjamo, en La Piedad, a la altura de la finca de Los Morales, un masculino de la tercera edad fue atropellado por unos motociclistas que se dieron a la fuga. El hombre de aproximadamente 60 años de edad presentaba traumatismo cráneo encefálico. Algunos trabajadores de los que le dan mantenimiento a la carretera la auxiliaron y le hicieron a una orilla para evitar que fuera arrollado por los vehículos. Posteriormente, paramédicos de Cruz Loja Mexicana acudieron al lugar para atenderlo y canalizarlo a un centro médico de la localidad. Asimismo hizo presencia elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Protección Civil.